Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo chicos lo que es la recopilación de la junta realizada el 6 de octubre que ya fue hace bastante tiempo pero que no había tenido un tiempo para poder traerla de la mejor manera, con buena adición y todo eso chicos. Pero hoy ya por fin es el día en que se las puedo traer y en el que espero que la disfruten y la apoyen muchísimo para así poder realizar en un futuro muchísima más junta. Le hago un pequeño resumen, la cantidad de personas aproximadamente en asistir en esta junta fue de 100 personas incluyendo obviamente a los padres y a todos los tíos, no sé, asistentes. La verdad que fue increíble, fue una locura de verdad muy muy acogedora porque fue tanto el cariño de la gente que se transmitía, que se sentía en el evento que de verdad me ponía muy contento y me motivaba muchísimo más a seguir realizando esto. Así que chicos, con este video quiero también anunciar que el 10 de noviembre se viene la siguiente junta pero ya esto a una escala mucho más alta. El 10 de noviembre chicos se viene el primer evento de Fortnite oficial, se viene de lujo. Próximamente daré muchos más detalles pero para que se vayan preparando ya y no agenden nada más para el 10 de noviembre. Quiero agradecer lógicamente a los youtubers también que fueron de invitado y pudieron hacer esto posible como lo es Crysis, como lo fue Brits, como lo fue Edux, como lo fue Kaiser. De verdad que fue increíble, o sea no esperaba que estuvieran ahí motivados, que apoyaran en esta causa que de verdad fue para ellos su primera vez y que yo creo que para todos fue muy bonito. Y como no también chicos, quiero agradecer a quienes hicieron realmente todo esto posible que fue Pegasum, que fue obviamente uno de los pilares que puso ahí premios, puso mousepad, puso cositas bastante interesantes y también agradecer a Pro Paddles o Pro Players también que como mucha gente los conoce que son los chicos también que colocaron muchísimos premios como por ejemplo colocaron la funda para el mando, también unos Control Freak, también hubieron por ahí una... De verdad que fue increíble chicos, en resumen fue súper bonito, no quiero que el video tampoco quede tan largo me refiero a esta parte de introducción y que de esa manera pueden aprovechar de lleno con lo que es el montaje. El montaje dura unos 2 minutos, 3 minutos a lo más, tampoco es algo tan grande ya que no tuve tiempo al poder grabar, al ser digamos algo tan espontáneo donde tuve que estar de animador, donde tuve que estar de organizador, donde tuve que hacer muchísimas cosas y la verdad es que no me dio tiempo a hacer mucho más. Pero chicos, hoy les traigo por fin este video recopilatorio de lo que fue la junta espero que lo disfruten, que se entretengan y si fueron partícipes de la junta dejármelo por acá por los comentarios porque para mí de verdad que fue una experiencia súper bonita y que espero que en algún momento se repita. Hay una segunda parte también que me ha encantado muchísimo que le quiero dar un poco más de énfasis que fue la parte de los bailes si quieren que suba esta segunda parte, chicos, quiero pedir 200 likes 200 likes y voy a subir la segunda parte que no tiene nada de desperdicio aquí puse unos bailecitos pero son la nada de lo que fue así que chicos, no quiero dejar esto mucho más largo espero que lo disfruten, que se entretengan y que vayan a la descripción porque es muy importante para que sepan qué es lo que se viene próximamente en el canal chicos, yo soy Kaos y muchísimas gracias a todos por haberme escuchado una vez más en el canal y haberme apoyado como siempre en todos estos proyectos chicos, nos vemos en un próximo video dejar un like, suscribirse y compartir este video con un amigo porque está deluxe así que nos vemos en la siguiente chicos cuídense mucho y nos vemos chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como por ejemplo el control grill Tenemos también por acá las teclitas que son para luego colocar en el control ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay no Ay ay mi padre ¿En qué temporada? ¿En qué temporada? ¿En qué temporada? ¿En qué temporada? Marión Piso estigado Tres Dos Uno Tres 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 ¡Gracias!